Bueno, sí, buenos días, ¿cómo están? Sí, acá estamos, seguimos con algunas modificaciones. Como yo siempre les digo, estábamos refuncionalizando el hospital. Ahora, todo lo que era la parte administrativa, que nos trasladamos a la parte de atrás, hicimos todo junto, administración y dirección. Y así que en la parte, lo que estaba en la parte administrativa, se realizó un consultorio, se modificó con divisorios de Durlock a cargo de la cooperadora y quedamos con un consultorio y un lugar para enfermería, para que ellos tengan dónde estar o dónde cambiarse, que es lo que estábamos un poco, no lo teníamos. Así que asumamos un consultorio más, que va a ser un consultorio a cargo para cardiología, casi exclusivamente, porque la idea en un futuro es armar un servicio de cardiología también. Así que, por lo pronto, está el doctor Pelienz y él está haciendo cardiología, electros y ecocardio. Bueno, la idea es que en un futuro podamos incorporar ergometrías también. Así que vamos proyectando futuro. Bien, y con pasos firmes, o sea, se va avanzando concretamente y no con mensajes solamente. Sí, bueno, la idea es ir trabajando paso a paso. Yo siempre destaco, aparte del acompañamiento que yo tengo del Ministerio de Salud, en cuanto a todo lo que es partidas y refuerzos de partida y guardia, destaco también lo que es el apoyo de la cooperadora y cómo está trabajando la cooperadora en este momento con respecto al hospital. Así que estamos en comunicación continua con ellos y obviamente que todo lo que ellos quieren comprar o que se, o si tienen dinero disponible, siempre me consultan a ver qué es lo que a mí me parece. Y bueno, y cuando yo tengo necesidades, también lo primero que caigo sobre ellos y siempre tengo una respuesta positiva. Bien, y hablando de cooperadora, ¿ha encargado obras, pero también inversiones? Sí, bueno, nosotros teníamos con lo del desfile solidario, el objetivo era la compra de un analizador de iones y de un coagulómetro para el laboratorio, para continuar el equipamiento del laboratorio que era el que estaba medio atrasado. Así que, bueno, estamos prácticamente en los pasos finales para la compra. Son equipamientos muy caros y los cuales hay que hacer, aparte de cotejos, hay que hacer reservas y, bueno, son equipos importados, así que hasta que lleguen al país por ahí les lleva unos 30, 40 días. Pero bueno, está prácticamente cerrada la compra del coagulómetro y del analizador de iones. Una muy buena noticia, doctora. Bueno, también preguntarle, ¿profesionales que se siguen sumando, hay algún proyecto más? Bueno, con los profesionales se sumaron, ahora estamos con algunos en suspenso, esperando que nos autorice el ministerio y la dirección de primer nivel, porque tenemos que pedir primero autorización para el uso de guardias y, bueno, cuando nos autoricen ellos van a continuar con las especialidades. Por lo pronto, era continuar con el servicio de cirugía, estamos con endocrinología y, bueno, al futuro es la parte de cardiología. Y la idea también es sumar otro profesional a la atención de consultorio externo. Todo eso está pedido, está pedido a salud y así que, bueno, estamos esperando que nos acepten o que nos autoricen las guardias para poder hacer. Bien. Vacunación, si bien estamos tranquilos con los casos, pero se sigue igual vacunando. ¿Y bien? Sí. Bueno, con respecto a los casos, hoy estamos con cero casos, no tenemos ninguno. No hay hisopados pendientes tampoco y, a partir de la semana pasada, se autorizó de la provincia volver a hisopar a todos los pacientes sospechosos o sintomáticos, así que, para no caer en errores diagnósticos. Así que, bueno, se retomó los hisopados. No ha habido hisopados porque, bueno, no ha habido consultas, así que, gracias a Dios, estamos bien. Estamos con cero casos. Y se está vacunando, continuamos con refuerzos, terceras dosis, segundas dosis. Las chicas de vacuna, la verdad que están haciendo un trabajo impecable, siempre manejándonos de la misma manera, con turnos, a través de Meli, ahí en el municipio. Así que, se está haciendo ahora, se comenzó con cuarta dosis, para los mayores de 50 que tengan vacunas con Sinopharm, y para los de factores de riesgo. Así que, siempre destacamos de que se maneja todo con turnos, que esperen que los van a llamar, y se maneja todo con turnos. Es la mejor forma que encontramos acá en el hospital de organizar, y evitar que se nos escapen pacientes, y evitar que se amontonen también pacientes para los turnos, porque no es fácil cuando uno está con el sistema de vacunación. A veces uno abre vacunas, y bueno, tiene que completarse el uso de vacunas en ese día. Así que, nos encontramos la mejor manera de trabajar así, así que, se sigue así. Que esperen su turno, ya se los va a ir llamando para cuarta dosis, tercera, o lo que sea. Y cualquier cosa, el que tenga dudas, que se comunique. Con el hospital, o con Meli en el municipio. Con relación al hospital, eso que quiero aclarar, todavía estamos con dificultades con el teléfono fijo. Ya se hicieron los reclamos pertinentes a Telecom, pero bueno, todavía no han venido, es bastante lerdo. Así que, teníamos el teléfono que usábamos para turnos, que se lo dejó el fin de semana, y la semana pasada para guardia. Pero ahora, hoy vamos a cambiar, porque el teléfono de turnos se nos complica. La gente manda para pedir turnos y se complica un poco con la parte de guardia. Así que, en un rato, vamos a publicar un nuevo teléfono, un nuevo número, que va a ser solamente para la guardia. ¿La línea COVID sigue vigente? Sí, la línea COVID sigue funcionando. Las chicas están a cargo de la línea. Las chicas, que son pagas, obviamente, por el municipio. Eso sigue funcionando, así que, cualquier duda, cualquier consulta con respecto a los síntomas o los hisopados, que se sigan comunicando con las chicas. Si utilizan esa vía de comunicación, no desean ser hisopados, sino que tienen síntomas. Sí, sí, es que ahora el paciente sintomático con más de dos síntomas se va a hisopar. Así que, que sigan comunicándose con las chicas de la línea, que se van a organizar los turnos para hisopado. También, el teléfono de la línea, junto con Meli, también destacó el aporte de la municipalidad, que siempre está dispuesta a darnos una mano. Son honorarios que abona directamente la municipalidad. Así que, bueno, también, gracias a eso, uno puede seguir construyendo, ¿no? A la muerte de todos. Y gracias a ese apoyo, o ese trabajo conjunto, se logró sobrepasar situaciones de crisis realmente complejas, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que el sistema de la línea hace dos años que está funcionando y, obviamente, que hay meses de más o de menos, pero bueno, sigue funcionando y nos ha dado un resultado importante porque pudimos controlar y contener mucho a los pacientes. ¿Algo más para comentar, doctora? Bueno, por lo pronto, creo que no, ya. ¿El desfile de semana, el desfile? Vamos a esperar al fin de semana el desfile, obviamente, que ahí vamos a estar. Y, bueno, invitarlos a todos que nos apoyen y que apoyen a los chicos que están haciendo ese hermoso desfile solidario, a la cooperadora que, obviamente, va a estar trabajando ahí y, bueno, obviamente que voy a estar yo también presente. Así que, bueno, nos veremos el sábado a la noche.